¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, un empujón! ¡F1,4,3,2,1! ¡Una de una torta estida de la Reyes de David! El Quieneradio se tiene por primera vez ¡Y el coño ganado está el fiojo de muerte! ¡Y el coño ganado está el fiojo de muerte! ¡Y el coño ganado está el fiojo de muerte! ¡Y el coño ganado está el fiojo de muerte! ¡Y el coño ganado está el fiojo de muerte! ¡Y el coño ganado está el fiojo de muerte! ¡Y el coño ganado está el fiojo de muerte! ¡Y el coño ganado está el fiojo de muerte! ¡Y el coño ganado está el fiojo de muerte! ¡Y el coño ganado está el fiojo de muerte! ¡Y el coño ganado está el fiojo de muerte! ¡Y el coño ganado está el fiojo de muerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 4, 3, 2, 1, 0 ¡Gracias! ¡Gracias! No! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh, ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Sterna de los brazos! ¡Es Brasil! ¡Ru-ru-ru! ¡Ru-ru! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, espacito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bracias! A mí me da penas, cabrón. ¡Qué perro! ¡Mandale a pincha, francés! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chicacha tu madre puto! ¡Aaah! ¡Gani! ¡Aaah! ¡Ganis! ¡Aaah! 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 ¡Ganis! 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 ¡Gracias!